¡Ey! 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 ¡Esto es creo! ¡Ey! ¡Esto es creo! ¡Esto es él! Siempre te inventa la misma razón, que no tiene tiempo, no te presta atención. Siempre está ocupado, según dice él, pero llega con perfume de otra en su piel. Y tú sigues con él, sigues con él, y tú no sabes qué hacer. Olvídalo, aquí soy yo, para dar lo que él nunca te dio, déjame entrar en tu corazón. Pégate, 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 pégate. Pégate, pégate.